Oh my God Que tú eres la única, única muchacha Que tiene la música de buena racha Tú eres la única, única muchacha Que tiene la música de buena racha Baila como loca, baila como loca Baila como loca y la cara toca, toca Bailando en París, en Santo Domingo Vámonos a Cádiz para bailar en flamenco Baila como loca, baila como loca 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 Mira esa gata, se pone sata Esa boquita suya, mami me mata El mundo la quiere y eso le encanta Un shot de tequila le quema la garganta, yeah Sal y limón, yeah, sal y limón, yeah Mételo pa' adentro, stop again Sal y limón, yeah, sal y limón, yeah Mételo pa' adentro todo Tú eres la única, única muchacha Que tiene la música de buena racha Tú eres la única, única muchacha Que tiene la música de buena racha Baila como loca, baila como loca Baila como loca y la cara toca, toca Baila como loca Baila como loca, baila como loca, no expanded la música de flamenco Tú eres la única, única muchacha Tienes la música de buena racha Baila como loca, baila como loca Baila como loca, en la cara toca, toca Bailando en París, en Santo Domingo Vámonos a Cádiz para bailar el flamenco Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta